A partir del 1 de septiembre se abrieron las preinscripciones o las inscripciones para renovar la beca y aquellos chicos que están estudiando no poseen el beneficio. Desde el 1 de septiembre hasta el 11 de diciembre las preinscripciones y hasta el 21 de diciembre para traer toda la documentación. Las becas son becas de ayuda económica, becas de alojamiento, tanto por municipio y cooperativa, y los alojamientos que otoran la universidad, y becas para alumnos cuando presentan algún tipo de discapacidad. Para aquellas personas que deseen renovar la beca y aquellos cursantes que quieran acceder a este derecho, ¿cómo deben hacer? ¿Cómo es el proceso? Bueno, como todo el mundo, toda la comunidad universitaria tiene el acceso al sistema de información, allí entran, después hay un link que lo va a llevar a la solicitud que SISBE, allí está toda la documentación que tienen que juntar, y después llena la solicitud y termina el proceso, y al finalizar el proceso le va a dar un turno para que venga a entregar todas las documentaciones y ahí concluye el pedido de beca. Aquellos chicos que su domicilio sea en Río Cuarto, le va a dar un turno, pero tienen que venir aquí a hablar con la trabajadora social. Con respecto a los ingresantes de 2019, ¿cómo es el proceso para, si desean, y los plazos si desean acceder a una beca? Bueno, los chicos que van a ingresar en el 2019, a partir del 1 de diciembre hasta el 22 de marzo del próximo año, y también a través del sistema de información, porque los pibes cuando se inscriban ya tienen acceso a ese sistema, entonces allí también tienen que llenar la solicitud. Por último, por dudas, consultas, ¿cómo pueden hacer aquellos y aquellas interesados e interesadas? Y la mayoría de los pibes saben el correo, lo hacen por correo, por teléfono al interno 190 o 323.